Quiero que me beses, quiero que me abraces, quiero que me envuelvas en tus brazos, madre. Quiero que mis sueños vivas para siempre, despertar de nuevo y besar tu frente. Lloro en silencio, te extraño demasiado, en las noches siento que estás a mi lado. Quisiera escucharte, mencionar mi nombre, hoy quiero cantarte, déjame desahogarme, arrullame en tu pecho. Vuelve a despertarte, vuelve a reclamarme, que ya estaré callada. Quiero que tú veas, cuánto he cambiado, que ahora con tu ausencia, mi vida se ha acabado. Quiero que tus ojos, vuelvan a mirarme, déjame abrazarte, no me dejes sola. Arrullame en tu pecho, vuelve a despertarte, vuelve a reclamarme, que ya estaré callada. Quiero que tú veas, cuánto he cambiado, que ahora con tu ausencia, mi vida se ha acabado. Quiero que regreses, madre te lo ruego, te estoy esperando. No me dejes sola. No me dejes sola. No me dejes sola. No me dejes sola.